No valoras nada una caricia, dejas que les vale por tu vida Solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer Y es que me entreguen a tu placer Vienes y te vas cuando te place, cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona, pero todo acaba de ninguna vez Y este es el momento que no es No lo ves porque me has tomado en forma Sin contar conmigo y no hay nada de ser No lo ves porque eso piensas en ti Vives dentro de ti, eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en el Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quiere beber Agua que no hay nadie en el Agua que no hay nadie en el Agua que no hay nadie en el Y es que el fuego de tus heridas no sirvió para cerrarla Porque dentro siguen vivas Y te queman y te curan y te amarga en la sonrisa quien te abrecho tanto mal que tú no valoras nada una caricia dejas que resbale por tu piel solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer pero esto se acabó y tú no lo ves no lo ves porque me has tomado a tu forma sin contar conmigo en mi manera de ser no lo ves porque y solo piensas en ti mi vez dentro de ti eso no puede ser no cuentas con nadie no quieres a nadie vives en un mundo que no hay nadie yo no quiero nada yo solo te ofrezco agua limpia y fresca que no quiere beber sino es que que no quiere beber agua en esa sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!